Nosotros hemos conformado el 15 de junio un club de pesca y náutica, social y deportivo, que lleva por nombre Río Azul. Y la idea es trabajar en consolidar a la pesca deportiva como un producto turístico más y que el Bolsón pueda extender su temporada turística a seis meses, que son los seis meses que está vigente la temporada de pesca. Bueno, ¿desde cuándo hasta cuándo dura la temporada de pesca y cuáles son los recursos que esto genera? Bueno, mirá, la temporada arranca el primero del mes que viene. En esta zona en particular, en Lago Puelo, ya arrancó el primero de este mes y dura hasta fines de marzo. O sea que son seis meses que nos permitiría trabajar en las temporadas bajas, o sea, lo que es media temporada, y eso llegaría un momento que complementamos todo el año con algún tipo de atractivo para los turistas. El tema es que, bueno, en la zona con el tema pesca hay muy poco trabajo, muy poca prevención fuera de temporada, y realmente hay que hacer un trabajo muy grande para poder decir que el Bolsón y la comarca puede ser un destino de pesca. Más allá de que en Lago Puelo hay muy buena pesca, en el lago específicamente, todavía creo que a los ríos y arroyos hay que cuidarlos mucho más y lograr que estén llenos de peces para que aquel turista que viene pueda hacer lindas capturas. Bueno, Adrián, Lázari, recién mencionaban que el club no es solo de pesca, que es social y deportivo. ¿Qué otras actividades realizan? Exactamente. Lo que nosotros quisimos hacer en un principio, aparte del tema de la pesca, es recrear lo que es el típico club de barrio. Nosotros, todos los miembros de la comisión directiva, fuimos a clubes en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y por ese motivo fue que nos juntamos también para crear acá en Bolsón y en la comarca un club con esas similares características. Empezamos con la actividad de tenis, tenemos escuela de tenis y de pádel en las canchas de Tiempo Puelo, que concesionamos, y esa es nuestra primera actividad deportiva. Y bueno, estamos armando el resto, por eso es que invitamos a la sociedad a que se sumen, el club es de todos, y están las puertas abiertas para que cualquiera sea la actividad que quieran realizar, se sumen para ayudar a formarla y a darle continuidad y comienzo. ¿Cómo puede ser la gente para sumarse a este club o conocer las actividades que realizan? Sí, en principio tenemos un mail que es clubrioazul.com, también estamos en Facebook, hicimos una pequeña página de Facebook, y bueno, a los teléfonos, no tenemos un teléfono fijo, no tenemos sede todavía, pero estamos trabajando en distintas casas y en distintos lugares, pero tenemos un teléfono que es para todo aquel que quiera ir a jugar al tenis, al pádel, también estamos abriendo un taller de ping-pong, en breve, que es el 15439-5212, ahí se van a comunicar con los chicos que están en las canchas de tenis, y después, bueno, si les interesa participar de la comisión o de subcomisiones que estamos armando, tienen, bueno, el teléfono de Adrián o el mío, yo doy el mío, es 154637895. Gracias. 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 Gracias.